Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. El tema de hoy, el entrampamiento al cual están dirigiéndose o que ya se encuentran el Ejecutivo y el Congreso que es tremendamente peligroso para el país. Empecemos justamente comentándoles que este entrampamiento se deriva de la perspectiva y el enfoque distinto en el cual el Ejecutivo, a través del Presidente de la República, ha planteado un adelanto electoral y ha enviado un proyecto de ley para una reforma constitucional vía referéndum en esa dirección. El Congreso de la República, por su parte, ha dicho que no comparte ese punto de vista, no el Congreso de la República, el APRA y el Fujimorismo y a la bancada de Contigo, por ahí, y algunos más que se pueden ir sumando como algunos disidentes a PPK, pero hay un bloque mayoritario que le está diciendo y que hace prever que el Congreso va a decirle que no. ¿Qué es lo que puede pasar? Se lo explico, pero antes justamente lo que ha dicho el Presidente Vizcarra sobre ese tema. Avanzamos, lento, pero avanzamos, porque tenemos el respaldo del pueblo, que es el principal soporte de este gobierno para hacer la transformación y sentar las bases para un futuro bicentenario con mejores condiciones para todos. Y por eso ahora, cuando hace menos de un mes, el 28 de julio, como una medida para salir del entrampamiento político que tenemos, hemos planteado el adelanto de las elecciones para que ustedes elijan a las nuevas autoridades. Una vez más el pueblo respalda, porque quiere lo mejor para el Perú como queremos nosotros. Cuando ponemos al Perú primero, tenemos que dejar cualquier apetito personal, cualquier interés de grupo, porque siempre el Perú es primero. Y aquí con este tipo de obras lo demostramos una vez más. Así que juntos trabajemos forjando el progreso y desarrollo. Así es, el Presidente está en campaña activamente para la defensa de su propuesta del adelanto electoral, que como vamos a ver, es aprobada mayoritariamente por la opinión pública. El Congreso, por su parte, va en otra dirección. Acá, ¿cuál es el riesgo? El riesgo creciente es que están caminando ambos en direcciones distintas y se estaría perfilando un escenario donde una posibilidad es que lleguemos a un entrampamiento, una especie de limbo político donde no se sepa cómo avanzar. Me quiero explicar. Por un lado, el Presidente de la República ya estableció con toda claridad que la propuesta es de adelanto de elecciones, que no hay nada que negociar en esa dirección. Y que, si es que eso fue lo que se deslizó o se dejó entender en el mensaje de Fistas Patrias y lo que ha pasado en el siguiente mes. Porque esa propuesta que ven justamente en las imágenes, la hizo en el día en que se están viendo esas imágenes, se hizo el 28 de julio y ya pasó casi un mes y todavía no ocurre nada. En el sentido que el Congreso ni ha abierto el debate en esa dirección. ¿Qué es lo que ha planteado el Presidente Vizcarra? Es que, me parece, no lo ha dicho así con esa claridad, pero lo que está detrás es que ese adelanto de elecciones tiene que darse para que la elección se haga de tal manera que hayan nuevas autoridades, Presidente de la República y congresistas y el Congreso de la República el próximo 28 de julio. Eso tiene plazos para poder llegar y los plazos comienzan a vencerse. Lo que está planteando, me parece que se desliza de lo que dice el Presidente Vizcarra, es que si no se concreta la aprobación del proyecto en el Congreso, lo que él procedería es a una cuestión de confianza alrededor de ese proyecto, con miras a que si no lo aceptan, pues procede a disolver el Congreso, teniendo en cuenta que ya se disolvió, ya se censuró a un gabinete anterior y entonces procede a disolver el Congreso y a convocar a nuevas elecciones. Ese camino ya es complicado porque ese camino implicaría que el Presidente Vizcarra se tendría que quedar hasta el año 2021 cuando claramente se ve que eso no es lo que él quiere. En el otro lado, lo que tenemos es al Congreso de la República, que lo que plantea es el siguiente camino. Van a archivar el proyecto, esa mayoría, APRA, Fujimori, Contigo Perú y algunos disidentes de PPK, van a archivar el proyecto del gobierno y esto va a dar lugar a que van a plantear el escenario para que el Presidente presente su cuestión de confianza. Pero ahí viene el problema. Lo que el Congreso está diciendo es, no se puede hacer cuestión de confianza en temas constitucionales. Entonces ahí vemos que ya comienza a moverse el escenario donde el señor Olaechea envía una carta a un organismo europeo para que le dé una opinión si es que eso se puede proceder o no. En cuyo caso creo que el Presidente Vizcarra podría decirle al señor Olaechea, legisle, no tenga miedo en legislar, haga lo que tiene que hacer en vez de consultitas por aquí y por allá. Y también van apareciendo algunos miembros del Tribunal Constitucional muy cercanos al Fujimorismo, como el señor José Luis Sardón, que lo que están planteando es que no se puede hacer una consulta, una cuestión de confianza alrededor de un tema constitucional. Y hay una entrevista que le dio el diario El Comercio el fin de semana donde eso se va planteando. La cosa es que si es que el Presidente Vizcarra llega a plantear confianza, el Congreso le va a decir de ese tema no puedes hacer cuestión de confianza. ¿Y entonces qué hacemos? Nos vamos al Tribunal Constitucional donde la cosa puede demorar meses y mientras tanto es un país parado, paralizado entre un gobierno que dice te tengo que disolver y un Congreso que dice no puede disolver. Y así vamos a como a vivir, vegetar hasta el año 2021. Lo que se están olvidando es que la calle, la gente, está pensando de otra manera. Y quiero que justamente vean las encuestas que se divulgaron ayer en el diario La República y que las pueden encontrar, por supuesto, en la web del diario. Empecemos con la primera encuesta, que es la de la aprobación al Presidente Vizcarra, casi igual a la del mes hace dos meses, 47, 50 subió en julio y 47 está ahí. Pero ojo con esto, la distancia entre la aprobación y la desaprobación al Presidente Vizcarra es casi un empate. Hay casi igual cantidad de gente que respalda, que aprueba o que desaprueba al Presidente Vizcarra. Esto ya no es una aprobación grande, salvaje, como por ejemplo tenía en el mes de julio del 2018, con 60% de... o al revés. Por ejemplo, en mayo de 2019, cuando tenía 50% de aprobación y 39% de desaprobación. Hoy en día son casi igual la cantidad de gente que aprueba y desaprueba al Presidente Vizcarra. Siguiente encuesta. La aprobación al Congreso de la República. Esa es calamitosa. La aprobación es calamitosa. 88% lo desaprueba, 8% lo aprueba. Debe decirse, sin embargo, que es casi la misma, el mismo perfil que tiene el Congreso desde el comienzo de año. Al comienzo de año lo aprobaban solamente el 11, ahora el 8. Es lo mismo. La opinión de la opinión pública sobre el Congreso es un desastre total. Siguiente encuesta. Ya entremos sobre el tema del adelanto electoral. ¿Dónde estamos ahora? Lo que hay es que el 74% dice que conoce del tema. Pregunto, ¿y en qué país vive el 24% que dice que no sabe? Vive en la luna de Paita. Y la siguiente encuesta es que, esa es la más relevante, el respaldo llegaría al 70% que están de acuerdo con el adelanto electoral y llegaría al 80% entre aquellos que dicen estar algo o muy informados sobre el tema. Es decir, claramente la opinión pública está favoreciendo el adelanto electoral. Y eso se ve en todos los niveles, donde más alto es en los niveles A, B y C, y un poquito más bajo en el D, E. Y se ve por niveles de edades, por zonas, el sector que más de acuerdo está es el sector centro, con 88%. Así van las cosas. Siguiente encuesta, última encuesta que les quiero mencionar, es cómo están divididas las opiniones de los peruanos con respecto a las posibilidades que se abren. Que se adelanten las elecciones al 2020, prea modificación de la Constitución a través de un referéndum, son el 39%. Que se adelanten las elecciones al 2020, mediante un mecanismo que evite la necesidad de ir al referéndum, esto es, en dos legislaturas, son el 22%. Que renuncien tanto los presidentes de Vizcarra como la vicepresidenta Araos, y que el presidente del Congreso, la Echea, convoque inmediatamente elecciones presidenciales y de Congreso al 2020, son el 14%. En conjunto son el 75% que apoya algún tipo de salida que lleve a un cambio tanto en el Congreso como en la presidencia antes del año 2020. En cambio, los que quieren seguir con esta vaina hasta el año 2021 son el 13%. Que no haya ningún cambio y que se queden todos hasta el 2021. Y son minoritarios aquellos que quieren que se vaya a Vizcarra y asuma la señora Araos la presidencia, son solamente el 5%. Ahí estamos. Y entonces lo que puede ocurrir, como les comentaba al comienzo, es que se produzca un entrampamiento político con abogados de ambos lados, que lo que digan es si es que procede o no una cuestión de confianza sobre una materia constitucional. Ese va a ser el gran tema de discusión y de debate en las siguientes semanas. Y ahí vamos a estar quizá entrampados entre un gobierno que plantea el adelanto electoral con todo el respaldo de la opinión pública y un Congreso que no quiere irse y que está jugando distante de la opinión pública, debo decir, pero al cual van a estar estableciéndose argumentos legales de uno y otro lado. Y el problema es que para disolver el Congreso, que es una decisión tan, tan, tan importante, como que se requiere que no haya, o el presidente Vizcarra requiere que no haya tanta discusión alrededor y que sea muy limpia la decisión en términos que no haya ninguna objeción. El problema es que eso es lo que puede suceder y el país puede estar yendo rumbo a un limbo político. Es lo que les quería comentar el día de hoy. Los invito a que se queden con Libro TV. Y por mi parte, aquí en Claro y Directo en RTV, nos vemos mañana a las 11 y 45 de la mañana. Adiós. Adiós. Adiós.